San Miguel significa a quien como Dios, eso significa el nombre del Arcángel Miguel. Es el significado del nombre de San Miguel Arcángel a quien celebramos hoy como nuestro patrón. Esto de los ángeles es una verdad de fe, que hay que creer con fe sobrenatural que Dios creó unos seres espirituales. Los ángeles y los arcángeles son seres espirituales que no tienen cuerpo, son seres espirituales que no tienen cuerpo. Y en tanto, que criaturas puramente espirituales, pero oigan bien, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e importales y superan en toda imperfección a todas las criaturas visibles. Por lo tanto, la existencia de los arcángeles y los ángeles no es un cuento piadoso para quitarle el miedo a los niños, sino que es una verdad de fe, lo que llamamos el don, una verdad de fe, que está adecuada por las sagradas escrituras y por la tradición. Y que se propone por la iglesia en su magisterio y liturgia para ser creído y celebrado. Entonces, les he dicho que los ángeles y los arcángeles están dotados de inteligencia y voluntad. Y porque tienen inteligencia y voluntad, aunque son seres puramente espirituales, tuvieron que pasar a la prueba de la libertad. Porque tienen inteligencia y voluntad, tienen que pasar a la prueba de la voluntad. ¿Y en qué constituye esta prueba de la libertad? Era en que ellos tenían que aceptar o rechazar el fin para el que Dios los había creado. El fin para el cual Dios los creó era para alabarlos, para obedecer a Dios, para servir a Dios y ser felices con Él en el cielo, siendo colaboradores de Dios, de su designio, de salvifico por los hombres. Por lo tanto, servir también a los hombres. Eso fue el fin para el cual Dios los crea. Alabarlo, obedecerlo o servirle. Y muchos de aquellos ángeles movidos de orgullo, se rebelaron contra Dios. ¿Y por qué se rebelan? Porque no estaban dispuestos a servir a los hombres que eran seres inferiores a ellos. Porque somos inferiores a los ángeles. Y entonces, muchos de esos ángeles, en su decisión, en su prueba de libertad, con su inteligencia y su voluntad, dicen, no queremos servir. Como se ha repetido esta escena a lo largo de la historia, recordemos a Adán, a Eva, a Caín, a Abel. Y cada uno de nosotros, cada vez que optamos por el pecado, por seguir nuestros propios gustos e inclinaciones, en definitiva, por no querer realizar aquello para lo que Dios nos ha creado, que es amarlo, conocerlo y servirlo, pero también estamos cayendo en el orgullo y en revelarnos contra Dios. La diferencia de la prueba de los ángeles y la prueba nuestra es que la decisión de los ángeles fue tomada fuera del tiempo y del espacio, es decir, tenía un carácter eterno y definitivo, su decisión. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No es que falló ahí la misericordia de Dios, sino que es el carácter irrevocable de su elección porque, como les he dicho, fue tomada fuera del tiempo y del espacio. Entonces, su decisión es irrevocable, su elección de no servir a Dios es eterna, o de servir a Dios es definitiva. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. nosotros, seres limitados al espacio y al tiempo por su gran misericordia podemos corregir nuestra opción y nosotros podemos ratificar nuestras rebeldías. Es decir, podemos arrepentirnos mientras estemos con vida podemos encontrar la misericordia de Dios a nuestras rebeldías. y es este es este un motivo para dar gracias al Señor por ser tan bueno como nosotros por darnos infinitas oportunidades ocasiones para convertirnos y volvernos a Él cosa que los ángeles que se rebelaron contra Dios que decidieron no servirle ya no tienen esa opción. ¿Quién como Dios? con estas palabras San Miguel con todos los ángeles que decidieron servir a Dios entablaron una lucha como hemos escuchado en la segunda lectura de hoy arrojando a Satanás y a los demás ángeles caídos los demonios al infierno. Entonces decidieron los ángeles que decidieron servir a Dios con San Miguel entablaron una lucha contra los ángeles que no quisieron servir a Dios los ángeles que decidieron desobedecer y rebelarse contra Dios que son los demonios y entonces hay una lucha para arrojarlos al infierno. Desde entonces los demonios intentan asociar a los hombres a su rebelión quieren que nosotros también nos rebelemos nos volvamos rebeldes a Dios pero el poder de estos demonios de estos espíritus puros desobedientes a Dios no es infinito no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro pero siempre criatura y aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo y aunque su acción cause grandes daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad esta acción es permitida porque Dios lo permite por la divina providencia que con esta acción es permitida por la providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo es decir el que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio no sabemos pero nosotros sabemos como dice San Pablo que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman pero de algo que tenemos que estar seguros es que no podemos tener miedo a estos ángeles caídos al demonio porque Jesucristo ya lo ha vencido a Satanás en la cruz en la cruz Cristo ha vencido al diablo Cristo ha vencido el mal es decir es un enemigo derrotado dicen los padres de la iglesia que los demonios siguen hablando quieren seguir actuando pero es limitado su actuar Dios los tiene limitados y dice un santo padre que los demonios son como un perro rabioso furioso pero está amarrado mientras dice no te le acerques donde está amarrado para atariciarlo para darle espacio no te hace nada pero si te le acercas y lo pides atariciar y jugar con él entonces te desbarata te desbarata pero está limitado está amarrado está vencido por Jesucristo su poder es limitado aunque tiene mucho poder pero no es infinito su poder porque dice la poca Lipsis que el demonio con un solo colazo barrió la tercera parte de las estrellas del cielo tiene poder pero está limitado porque si estamos en Jesucristo si estamos con Cristo entonces está vencido pero si le damos si nos alejamos de Cristo le damos espacio al diablo y nos acercamos a él entonces sí nos desbarata por lo tanto no tenemos que tener miedo pues Jesucristo ya ha vencido a Satanás contamos con la protección de Jesucristo en la cruz contamos con la protección de su madre la Virgen Santísima y contamos con la protección de los ángeles San Miguel y todos los santos por este motivo la iglesia acude a la intercesión de los santos ángeles con las diferentes fiestas dedicadas a ellos y aquí podemos ya concluir ¿en qué puede ayudarnos San Miguel a nosotros? en varias cosas en primer lugar San Miguel puede ayudarnos a nosotros para que acudamos a él para que nos ayude contra los ataques que inciden del maligno de Satanás eso nos puede ayudar en primer lugar San Miguel para que nos ayude contra los ataques e intentaciones del maligno la iglesia lo invoca en cantidad de oraciones a San Miguel y también nosotros podemos invocarlo recitando la oración de San Miguel que hemos hecho hace algunos días del Papa San León XIII esta oración venía leyendo ahora que el Papa acaba de sacar sacó hoy una comunicación que dice que en el mes de octubre recemos el Rosario y que al final de la Santa Misa del Rosario perdón no de la Misa sino del Rosario dice el Papa en el mes de octubre recemos esta oración a San Miguel de León XIII y también el Papa Juan Pablo a la Virgen Santísima esta oración con la cual le pedimos ayudas a San Miguel de León XIII es la siguiente Arcángel San Miguel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio reprímalo Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de las milicias celestiales lanza al invierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que vagan por el mundo a la perdición de las almas esta oración ahora la ha pedido el Papa que la recemos al final de cada cada vez que recemos el Rosario pero yo iría más aquí ustedes pueden rezarla prendérsela sacar imprimirla si no se la saben aprendérsela para rezarla en cada momento y al final de cada misa si son ustedes en la parroquia de San Miguel podrían hacerlo al final de cada misa bajo tu amparo y esta oración a San Miguel esa es una ayuda que podemos nosotros tener de San Miguel cuando se vea en problemas en tentaciones en sufrimiento invocarlo para pedir su ayuda y confiar en la ayuda de San Miguel eso es en primer lugar como nos puede ayudar San Miguel en segundo lugar San Miguel nos puede alcanzar la humildad porque venció la soberbia de Satanás y la que y la de todos los que con él se rebelaron el significado de su nombre quien como Dios tiene que invitarnos a caer en la cuenta de quienes somos nosotros que somos criaturas limitadas y pobres y quien es Dios nuestro creador dueño solo es solo después de solo desde la humildad solo desde la pequeñez solo de de reconocer nuestra limitación de de reconocernos dependientes totalmente de Dios podremos vencer el pecado y avanzar por el camino de la santidad si no tenemos la humildad no si no somos humildes entonces no podemos vencer el pecado no podemos avanzar a la santidad y eso le pedimos le podemos pedir a San Miguel o en eso nos puede ayudar San Miguel que nos pueda que nos ayude para alcanzar la humildad como él hizo venciendo la soberbia de Satanás y de todos los que con él se rebelaron contra Dios entonces San Miguel también nos puede ayudar a vencer el orgullo la soberbia también podemos acudir a San Miguel para que purifique nuestra oración de todo egoísmo e interés mezquino y la corrija de toda deficiencia haciéndola así agradable a Dios porque él es el arcángel encargado de ofrecer a Dios nuestras oraciones San Miguel es el arcángel encargado de ofrecer a Dios nuestras oraciones y entonces él nos puede ayudar también para que purifique nuestra oración de todo egoísmo de todo interés mezquino que nos corrija de toda deficiencia haciéndola nuestra oración agradable a Dios en la Santa Misa cuando el sacerdote bendice el incienso para perfumar la ofrenda pide la intercesión de San Miguel para que por su intercesión el sacrificio ofrecido sea agradable a Dios por último San Miguel es también el arcángel encargado de introducirnos ante el tribunal de Dios eso es importante en la Misa de Dipuntos se pide que el abanderado de los ángeles San Miguel conduzca a las almas a la luz santa entonces acudamos a San Miguel para que en el momento de nuestra muerte seamos llevados por él y sea nuestro defensor ante la justicia divina es decir es importante que nos hagamos amigos de San Miguel al campo queridos hermanos hermanas celebrar a San Miguel ha de invitarnos en definitiva a tomar una decisión de que lado quiero estar con quienes dijeron no serviré a Dios que somos demonios o con aquellos que se reconocieron criaturas y adoraron a Dios que es San Miguel al campo tenemos que en definitiva tomar una decisión hoy pidamos a nuestra señora la Virgen María reina de los ángeles y de los arcángeles que nos ayude ella a amar conocer y servir a Dios para gozarle junto con ella los ángeles los arcángeles y los santos en la felicidad eterna del cielo que San Miguel el arcángel nos ayude nos proteja les he mencionado tres cosas que puede ayudarnos San Miguel y vamos esa ayuda esa ayuda de San Miguel para nuestras vidas para que podamos nosotros también ser como los ángeles obedientes servidores de Dios y no como los ángeles caídos que desobedecieron y no sirven a Dios dicen no servían no serviré y los ángeles San Miguel nos enseña a ser servían a ser servidores de Dios y de los hermanos que viva San Miguel Arcángel un aplauso a San Miguel ¡Gracias!